7, 8 de la mañana, 47 minutos. 11 grados 7 la temperatura en la ciudad de Tandil. Bueno, le pedimos disculpas a Mariano Mazzuccelli que anda por aquí ya desde temprano y lo hemos tenido demorado. ¿Cómo estás Mariano? Muy bien, ningún problema. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por venir a compartir este ratito con nosotros. Empezamos de lo general. Mariano es gran entrenador en distintas disciplinas. Vamos a hablar de todo un poco ahí en Tandil Sport. Hablemos de lo general primero. Actividades que se incorporan a Tandil Sport. Habíamos hablado del básquet, habíamos hablado del volei, que después hay novedades de esto. Pero contanos, ¿qué es lo que se viene? Bueno, primero que nada, nosotros no bajamos en diciembre, no bajamos la persiana de las actividades. La mayoría, te diría que el 90% de nuestras actividades continúan todo el verano. O sea, no se corta. Obviamente, cada papá, cada familia se toma sus vacaciones. Pero siempre tienen la opción de seguir en actividad a los chicos. Creemos que es la mejor forma de recompensar a los chicos. Durante todo el año entrenaron y fueron al colegio. Bueno, en esta oportunidad se les agrega la pileta o distintas disciplinas que tenemos. No solamente el de básquet hace básquet, no solamente el de volei hace volei, o el de gimnasia artística hace gimnasia artística, sino que se mezclan, comparten actividades en una especie de colonia de vacaciones. Bien, pero una colonia muy especial, porque desde chicos muy chiquitos pueden ir a la colonia, cosa que no es muy habitual. Sí, nosotros tenemos una escuela de natación ya hace 10 años, que comienza a partir de los 3 años. Y lo que siempre decimos a los papás cuando vienen a inscribir a los chicos es que es una escuela de natación, no es una escuela ni de verano o de invierno donde vienen a jugar. Si bien se enseña a través del juego, los chicos aprenden a nadar, que es lo que más les preocupa a los papás. Claro, exacto, lo que uno busca. Yo en el verano quiero que los chicos aprendan. Y veo que los grandes también. Sí, sí, los grandes también. Nosotros tenemos una población de adultos mayores muy amplia, de la cual nos nutrimos mucho porque la gente grande por ahí... Lo hablábamos hace unos 15 días con Oscar Carabajal, que trajo a Mitsubi Nuwe, que es campeón de karate de Japón y quien desarrolló el karate en Latinoamérica, que es un hombre grande ya, y hablábamos de eso. En Oriente se cuida a la gente mayor y se nutren de la gente mayor, y acá en Occidente no tanto. Nosotros realmente a través de médicos como Jorge de Castro, que nos manda mucha gente mayor, a través de los distintos traumatólogos también. Realmente ese público, nosotros lo queremos, y a la mañana si vas, el promedio es de 70, 75. Qué lindo. Y esto evidentemente habla a las claras de un trabajo integrado, un gran equipo de trabajo allí en Tandil Sport, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, se van a sorprender la cantidad de gente que trabaja con nosotros. Tandil Sport es una de las sedes de nuestros emprendimientos deportivos, que está en Garibaldi 545, el Club Rivadavia es otra de nuestras sedes, que está en Perón 1346, y la que sumamos hace poco tiempo, que es Tandil Sport Stadium, en Paz 721. La pileta, ¿dónde está? En Garibaldi 545. Garibaldi 545. Sí, ahí tenemos pileta y tenemos un gimnasio personalizado. Correcto. Sí, y bueno, en total nosotros manejamos 78 personas que trabajamos en equipo, en función de todas estas... ¿Cuántas? 78. Dentro y fuera de la ciudad, inclusive. El fin de semana, cuando por ahí algunos descansan, que nosotros tenemos deportes, que tienen que jugar. Por ejemplo, este fin de semana, un grupo de aventura de Tandil Sport hizo cumbre en Tres Picos. Ah, tenía por acá. Sí, ahí estaba la... Te había mandado la foto, eso desde la cueva de Tres Picos, y hay una foto más que muestra parte del grupo. Un grupo salió el sábado, apareció el sábado y el domingo, y se quedaron a dormir en la cueva, y otro grupo partió el domingo, que por ahí no tiene tanta disponibilidad horaria. Y bueno, eso lo hacemos todos los fines de semana. ¿Dónde fue esto? Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana. Tres Picos. Correcto. Sí, el pico más alto de la provincia de Buenos Aires. Y se quedaron a dormir ahí en la cueva, hay una cueva muy linda, grande. Sí, es muy lindo, bueno, con un guía de montaña allí de Sierra de la Ventana, de la estancia Funke, y bueno, nosotros tenemos a Charlie West, que es nuestro personal trainer encargado de este grupo de aventura, que salen todos los sábados a caminar por las sierras de Tandil. Es un grupo recreativo, y una vez al mes hacemos un viaje, que también es recreativo, ¿no? Correcto. Y siempre guiados por profesionales de cada uno de los deportes o de las actividades, lo cual de alguna manera es una garantía adicional que tiene quien se dan. Sí, sí, en eso somos muy prolijos. Bueno, tenemos profesores de educación física, personal trainers internacionales, son todos rescatadores cardiovasculares, o sea, sí o sí, hacen sus revalidas todos los años. Nosotros creemos que es la única forma de estar a cargo de gente, no es como un auto que si lo llevas a un mecánico, o se rompe y no pasa nada, o más allá de los gastos, pero es una persona y nos apoyamos sí o sí en los médicos. Si nos manda un médico, alguna persona, si no estamos en relación directa con ellos, no lo tomamos. Qué bueno. Contanos un poco más de este espacio que tienen generado para los chicos desde un año para el verano para que aprendan a nadar. ¿Ya desde un año? Desde, nosotros tenemos a partir de tres. Sí. Sí, y bueno, una de las primicias que te puedo dar es que a partir de marzo inauguramos el primer gimnasio para chicos de uno, dos, tres, cuatro y cinco años. Pará, 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 ¿cómo es ese gimnasio? Sí. ¿Cómo de gimnasio para chicos de un año? ¿Recién empiezan a caminar? Sí, recién empiezan a caminar, algunos y otros no. Claro. En el caso de mi hija sí, a los nueve meses ya empezó. Son más rápidos. Pero vos la tenés recontraestimulada. Sí, sí. Bueno, otro día la sufriste un poco. Sí, no, la disfrutamos, la disfrutamos, la disfrutamos. Sí, es Kid Gym, es una propuesta nueva que, bueno, está a nivel mundial muy desarrollada. Y es una actividad que lo que hace es estimular, de acuerdo a su etapa evolutiva, ¿sí? Con profesionales que están muy bien preparados y con espacios adecuados. Por ejemplo, hay una sala que es toda blanda, las paredes, el piso, todo es blando. Los objetos que van a utilizar, los juguetes. Hay otra sala que es de estimulación para el equilibrio. Bueno, tienen pileta también. Bien, es la primera propuesta aquí en Tandil. Está Milagros Lamolino y Luciana Montero a cargo de esta propuesta. Es algo que involucra también a la familia. Nosotros somos muy, muy familiaros. O sea, todo lo que hacemos está apuntado a la familia. Y, de hecho, en el programa, que dura dos horas cada programa de actividad, tienen que participar en uno de los módulos. Alguien de la familia. Padre, madre, hermano, tío, primo. Y, de hecho, en el agua participan con un familiar también. Y lo bueno, a ver, que desde tan chicos, bueno, desde un año en adelante, que vayan incorporando lo que es el hábito, justamente, de la actividad física. Un momento donde, bueno, evidentemente, a esa edad lo toman como una línea de conducta para el resto de la vida, ¿no? Sí, tenemos mucha gente que por el miedo, por ejemplo, al agua, porque cuando fue chico lo tiraron en el agua, nunca aprendió a nadar, nos lleva a la gente, ¿sí? Los chiquitos. Y después, por otro lado, también que se entienda, esto va en su justa medida, los módulos son de 25 minutos, a un chiquito no lo podés tener estimulándolo todo el tiempo, y por eso hay médicos que participan del programa, kinesiólogos, psicólogos, coaching. Bueno, la verdad que lo que proponemos es, en vez de estar en casa sin hacer actividad o no tiene las posibilidades de tener distintos elementos o espacios para desarrollarse, bueno, que los tenga acá. Mariano Mazzuccelli está con nosotros. Ahora seguimos charlando en el próximo bloque. Los chiquitos, ¿a partir de qué edad pueden aprender a defenderse en el agua? No digo aprender a nadar, pero viste que es el miedo que muchos papás tenemos. ¿A partir de qué edad pueden defenderse en el agua? Mirá, sí, nosotros no tenemos la actividad a partir de que nacen, ¿sí? Porque recordemos que vienen de... Eso es matronatación. Eso es matronatación, es una marca registrada, acá hay lugares, tenés Taua, ¿sí? Sí. Y están muy preparados para eso. Marta Cabezudo, impresionante. Sí. Pero nosotros no atendemos... Bebés, digamos. Bebés, sí. Correcto. Por una cuestión de espacio, ¿sí? Sí, a partir de un año no es la propuesta de estar aquí. ¿Y a partir del año ya empiezan y saben defenderse? A partir de los 10 días, lo pones en la pileta, mi bebé la pongo en el agua y te sorprendes lo que hace en el agua. Y después tenés un problema para sacarla, porque se enoja y no quieren salir. No tienen miedo, quizás. No tienen miedo, no tienen miedo. Pero además es un medio natural para ellos, vienen de un medio acuático en realidad. Es natural, muy cierto. En el próximo bloque, Mariano Mazzuccelli, no sé, me estoy tirando al agua, yo también, porque no le pregunté antes si lo que se viene del volei ya se puede decir o no. Tenés la primicia. Bien, en el próximo bloque. En el próximo bloque. En el próximo bloque. Un grande del volei en Tandil Sport. Sí, mundial. Grande en todo sentido. Mundial, exactamente. Exactamente. Ya seguimos charlando con Mariano Mazzuccelli, nos damos una vueltita ahora. Cuatro minutos y continuamos en el desayuno del día de hoy con el entrenador Mariano Mazzuccelli. Había quedado pendiente el tema este del volei, una presencia internacional que se suma precisamente al equipo de Tandil Sport Stadium. Así es, como dijiste vos, mundialista y olímpico. Claro, claro. Un orgullo. Un orgullo para toda la ciudad y para nosotros, a ver, siempre te planteás objetivos a nivel dirigencial y soñás con muchas cosas, ¿no? Y decir, tener determinados entrenadores, nosotros realmente en el básquet tenemos a unos entrenadores de Manu Ginobili, el Zeta Rodríguez, y sumar ahora en el volei un entrenador de semejante jerarquía como Leo Mali, que realmente creo que en primera instancia lo califico de tamaña jerarquía por la calidad de persona, ¿no? Exactamente, eso iba a decir, no solamente lo deportivo, sino el ser humano que hay. Sí, sí, realmente, bueno, con Leo tenemos una relación de varios años, entrena en nuestros gimnasios hace mucho tiempo y muchos de los chicos entrenaban también con nosotros. Y además, más allá de la bandera que le toque o el escudo que le toque, siempre nosotros somos pro deporte Tandil y siempre hemos apoyado todo lo que ha hecho Leo. Pero bueno, ayer realmente cuando hicimos la presentación, tengo la facilidad de abstraerme de donde estoy y miraba como la foto desde afuera y decía, Leo Mali es entrenador del Club Ridadavia. Realmente era algo que por ahí para otros no tienen en cuenta, para mí es muy importante, porque podemos desarrollar un proyecto con alguien que sabe. Cuando nos pusimos a charlar y que en varias oportunidades hemos hecho algo, hablábamos de vole y le digo, mirá, cuando venís a trabajar el que sabe sos vos, para eso te traemos. Claro. Sí, y la verdad que fue una satisfacción porque primer entrenamiento y era mucha, mucha gente. Eso iba a comentar, el tema del potencial que tiene Tandil en cuanto al vole, porque bueno, desde allá lejos y hace tiempo en la escuela secundaria se comenzaba con el vole, después no había mucho donde seguir, pero tener esa posibilidad de poder hacerlo allí en el Club Ridadavia, creo yo que va a ser muy bien aprovechado por la gente de Tandil, ¿no? Sí, yo creo que el vole tuvo distintos capítulos en Tandil, te va a poder hablar más Leo Mali de esto, ¿no? Pero uno desde afuera y como involucrado en el deporte de Tandil de alguna forma, tenés árbitros internacionales, tenés entrenadores que han pasado por selecciones argentinas de menores, tenés, bueno, lo que dijimos de Leo Mali, o sea, yo creo que no es una casualidad, ¿sí? Y creo que Tandil se merece que el vole y otra vez tenga el desarrollo que tiene que tener. Leo viene para eso, no quiere decir que no lo estaba haciendo, porque mis respetos al Club Independiente y al Club que le toque, de hecho Leo estuvo defensa, después pasó a Rivadavia, a los 20 días se fue a Independiente y nosotros lo tomamos como muy bien cuando se fue a Independiente, porque Rivadavia en ese momento no le podía ofrecer nada más que una cancha reglamentaria, pero muy cerca a las paredes, no podía desarrollar un proyecto deportivo de alto vuelo, Independiente sí lo podía hacer, y nosotros creo que la llegada de Tandil Sport Stadium nos ha abierto la puerta a que algunas disciplinas se puedan profesionalizar. Y potenciar. Exactamente, así que bueno, ayer era, te diría que a las 7 de la tarde, la cantidad de mensajes me llegaban, a qué hora está Leo Mali, a qué hora está Leo Mali. ¿Ya arrancó? Arrancó ayer. ¿Arrancó ayer? Arrancó anoche, creo que alguna foto te pasé. A ver ahí, la voy a buscar. De uno de los entrenamientos, y bueno, mucha gente se acercó y que fue de gym para averiguar, para ver si es que había entrenamiento o no, hubo gente que jugó de gym. Y no iba a perderlo a Alian. No, no. Digamos que la expectativa es enorme. La expectativa es enorme y también sorprendido porque fueron chiquitos y chiquitas y grandes. La verdad que para mí fue un momento muy especial. Y descansar en entrenadores como Leo es realmente un placer. Qué lindo. Bueno, Leo Mali, señores, en el Club Rivadavia, para los que quieran entrenar volei, sumarse a esta propuesta es una muy buena posibilidad. Un mensaje, qué lindo todo lo que hace el Club Rivadavia y Tandil Sport por el deporte de Tandil. Hoy en día es necesario, gente, así nos dicen desde un teléfono terminado en 51. Ahora te voy a preguntar por personal trainer, pero quiero volver a la importancia del club y la importancia que le dan a ustedes, cuando hacemos los penetes, yo siempre lo menciono, la importancia que le dan a la contención del niño, del adolescente, del joven, el papel del club tradicional de contener, está en el club y no anda en cosas raras. Viste, la abuela dice, no, pero si está en el club... Lo sacan de la calle. Lo sacan de la calle. La importancia que ustedes le dan a esto, digo, más allá de la formación deportiva, la contención y esa otra formación que se lo da gente, bueno, que sabe trabajar con chicos, con adolescentes. Mirá, nuestro secreto, que no es un secreto, nuestra forma de trabajo o filosofía, que siempre la explico cuando se suma a Leo, por ejemplo, o cuando hicimos la presentación ayer a todos sus jugadores, es que nos apoyamos en los valores más importantes, valores éticos y morales, y en la familia, como primera instancia. Hoy la familia necesita más que nunca la contención que se perdió en los clubes actuales. No digo somos mejores, no somos peores, pero sí es nuestro foco. En los clubes, antes, todos crecíamos en los clubes, íbamos a una disciplina, hacíamos otra, y después si no había entrenamiento de nuestro deporte elegido, hacíamos opileta, jugábamos en el club, a la escondida, lo que sea. Los clubes, ahora está el entrenamiento y se termina el entrenamiento y ya no se puede usar la cancha y no te dejan utilizar los espacios. Rivadavia hizo lo que se hacían los clubes de antes, con su correspondiente evolución. Y hoy, si vos querés hacer arquería con el instructor, obviamente, no vas en el horario de arquería nada más, vas en otro horario. Y los chicos que tienen a las 6 de la tarde una disciplina, capaz que van a las 2 de la tarde. No son un número, sabemos quiénes son, todos los entrenadores que están en el club conocen a toda la población, y es mucha, solo tenemos 18 disciplinas. Pero no estamos tan pendientes de ganar un campeonato, que por decantación y por buen trabajo llega a eso, pero estamos más pendientes de que el chico se pueda desarrollar en el club. Y de hecho, esa gente que yo les nombraba, tanta gente que trabaja con nosotros, la mayoría creció en el club. 7, 8 años con nosotros y hoy están estudiando personal trainer, periodismo deportivo, lo que sea relacionado a lo deportivo, convenios con el ejército y entrenar en el ejército, convenio, obviamente, con Daniel López. Ya te diría que no es un convenio, somos, es parte de la familia, Daniel, todo lo que tiene Tandil Sport, lo que tiene Club Rivadavia, es parte del centro de formación. Hablaba ayer, Daniel, que efectivamente, bueno, hay un convenio, inclusive para que sea más accesible la gente del centro de formación profesional en Tandil Sport. Todos los afiliados van al Club Rivadavia, a Tandil Sport, a todas las sedes que tenemos, y tienen un descuento muy importante. Y también cuando Daniel nos llama y dice, mira, necesitamos insertar tal persona, se inserta. Nosotros no dejamos a nadie afuera y sabemos que una persona que ingresa, por la forma que tenemos que trabajar, trae a algún cliente más. Correcto. Felicito a todo el equipo de la familia Rivadavia, orgullo de pertenecer a esa familia, familia Figueroa, dicen por aquí, grandes personas que siempre prevalecen la calidad humana, por sobre todo lo de empleo. Hablabas de personal trainer, ¿cuánto tiempo hacen que forman personal trainer? Diez años. Diez años. Diez años, sí. O sea, bastante. Y realmente cada vez con más adeptos o más gente que se suma, pero la Sociedad Internacional de Personal Training, que es la ISTA, no nos deja un cupo libre. O sea, si hoy se quisieran anotar 100 alumnos... Ah, es limitado. Es limitado, sí. Nosotros, cuando empezamos en el 2007, 2008 en realidad, nos dieron un cupo de 120 alumnos para Tandil y la región. Ajá. Entendiendo por región, Bar de Plata, inclusive hasta Bahía Blanca, ¿sí? O La Barría, bueno, todo lo que está en la zona. Y el segundo año, 100 alumnos, 80, 60, 40. Y nosotros este año tenemos un cupo de 60 alumnos nada más. No se produce por producir, se apuesta a la capacitación, porque hay un nivel 1, que puede terminar como Personal Trainer Internacional, un nivel 2 como Personal Trainer Internacional y con especialización en running y musculación. Y una diplomatura, que es el tercer nivel, donde hay investigación, porque contamos con distintos docentes de la ciudad y de afuera. ¿Sí? Tenemos el doctor Lentini. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Un fisiólogo reconocido a nivel mundial. El director a nivel de Sudamérica es el licenciado Hernán Brisco. También hoy es el personal trainer de los golfistas argentinos que andan por el mundo. Y tenemos docentes que, a través de los años, hicimos el pedido de incorporar a docentes de la ciudad. Y tenemos en coaching a Ana Pérez. En deportología y cardiología, Juan Carlos Jiménez. Maestro. Grande. En kinesiología, Maximiliano Rofé. Jorge Guido también ha colaborado con nosotros. Y después pasan todos los entrenadores, profesores de educación física, de las distintas disciplinas, que pueden mostrar su receta, digamos. Mariano, estamos pasados. Sí, estamos pasados. ¿Te querés pedir algo sintéticamente que me diga el perfil de cada una de las tres sedes que tiene justamente Tandil Estadio? Bien. Club Río Adavia, un club de barrio. ¿Sí? Donde tiene como eje principal un gimnasio de musculación tradicional, muy grande, muy, muy grande. Y que es el eje porque de ahí el papá se queda en alguna actividad o la mamá y de ahí derivan las distintas disciplinas donde están, bueno, muchos de los entrenadores y obviamente mis hijos Benjamín y Luca a cargo. Ese es un perfil parecido a la mayoría de los gimnasios. ¿En Garibaldi? Sí, en Garibaldi es un perfil personalizado, ¿sí? El gimnasio no vas y sacás una rutina, sino siempre tenés un entrenador que te va a decir lo que tenés que hacer en función de tu objetivo. Bien. ¿Sí? Lo mismo se trabaja en pileta, no son clases frontales, salvo las de water dance, que es bailar en el agua, que las da Luciana Montero, mi mujer. El resto son todas clases personalizadas. ¿Y el de Paz? El de Paz es un polideportivo. Qué lindo que quedó. Sí, un polideportivo que con medidas reglamentarias para un montón de actividades deportivas y tiene un salón adelante y es como el lugar más grande que tenemos para todo lo que hacemos lo podamos llevar a cabo todos juntos. De hecho, el 15 hacemos la fiesta de fin de año porque ya en el club Rivavia no entrábamos, entonces mezclamos todas las disciplinas. Mariano, gracias. No es la última vez que vamos a hablar contigo. A ustedes. Muchísimas gracias. Mariano Mazzuccelli es responsable de Tandil Sport, bueno, charlando de las diversas actividades y nos quedan un montón de cosas afuera para la próxima.